Miro para el cielo, me mira la gente, para ello yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante. Bueno, ¿opino de esta gran fiesta del deporte que se da aquí en el barrio El Seibo? Otra gran fiesta como el día domingo pasado, donde le dimos a la categoría 2008, lo más chiquito, diploma, huevo de pascua, bueno, hoy le tocó la categoría 2009 y entregar todos los trofeos del año 2014, ¿no? Que fue tan largo por la inclemencia del tiempo, las elecciones que hubo también, y bueno, la paciencia de todos los clubes y los chicos, la familia, hicieron que hoy hagamos una gran fiesta de bienvenida a la categoría 2009 y también darle a la categoría de los clubes nuevos como Deportivo Muniz, La Esperanza, clubes que realmente hicieron un año de prueba en la Bello, están en la primera división. Para mí, una gratificación personal enorme, con la alegría de haber cumplido este campeonato con goleadores, vaya menos vencida, con 24 clubes, yendo a la ciudad de Mar del Plata, porque este incentivo que nosotros le hacemos para que conozca la ciudad de Mar del Plata, no es más que cumplir con lo que decía el general Perón, ¿no? Los únicos prioridades son los chicos, por eso este gran campeonato yo se lo debo a la familia, la familia que se ha comprometido, la familia que se preocupa, vos ves cuántos chicos, cuántas abuelas, cuántos tíos están en esta cancha acompañando a la categoría, si salió un campeón, es una circunstancia, pero ahí está la familia. Nosotros tenemos 24 clubes que van a la ciudad de Mar del Plata, en total son 30, o sea que hay 15 clubes que están en la zona A y 15 clubes de la zona A. Este año han ascendido dos, como todos los años, el club unió en la acera, un club que hizo por primera vez su camino en esta liga tan competitiva, salió campeón y sube a la A, igual que el equipo La Esperanza, del barrio Sarmiento, un club muy reconocido, hoy ya están en la A. Y los equipos de la A van a tener dos clubes, que fueron los últimos que salieron, desgraciadamente porque no llegaron a completar los puntos, van a engrosar dos de la A y a la B. Es decir, esto se hace como el viejo metropolitano, dos ascienden, dos descienden, dos campeones, va la mano vencida, tenemos un montón de chicos goleadores de cada categoría, el máximo artillero como es Enzo, con 76 goles, hay que hacer 76 goles, 24, 25 fechas, es muy loable que los chicos puedan competir sanamente. Vos fijate que hoy se juegan categorías muy importantes y vemos la posibilidad que cada uno de ellos puedan disfrutar de un día espectacular y recibir no solamente un diploma, un trofeo, sino la gratificación de toda una comunidad que está convertida con el deporte. A mí, en lo personal, es muy gratificante porque vos sabés que hay, muchos dicen que hay 400, 500 familias en cada club, porque hay 12 categorías, vos fijate que son tan competitivas, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cada uno acompaña a sus chicos. Hay más de 30 chicos en cada club por cada categoría, son 600 familias, por 30 son 18.000 personas que están comprometidas. Si nos multiplicamos por 3, porque está el papá y la mamá y el nene, pero la familia es la abuela, el tío, los hermanos, los primos. Hoy miramos como venían cada uno con 200, 300 vecinos y amigos, pero son todo del club. Ellos no hacen más que apoyar, porque si hay que reconocer es el sentido y amor de pertenencia que tiene cada uno de su club. Ellos quieren jugar para su club. Hay muchos papás que tienen la posibilidad de llevarlo a un club reconocido, pero quieren jugar a su club, vestir su camiseta, representar a su barrio, perder o ganar, es una circunstancia. Pero la verdad, para mí me reconforta, porque hoy en época electoral me pareciera que salimos a la calle a buscar votos. Yo lo estoy haciendo hace 12 años, esto en la liga, lo hice como concejal y voy a seguir comprometido con la gente. Y el apoyo que me da permanentemente la gente y muchos funcionarios, no es más que ratificar lo que vemos diciendo, que la gente necesita que los funcionarios estén cerca de la gente. Nosotros estamos con los comedores deportivos, sabés que tenemos en total desde que se inició este camino largo, se hicieron más de 17 viajes a Mar del Plata, 117 viajes a Mar del Plata, es muchísimo. Muchos chicos que fueron y no conocían, tenemos los torneos abuelos bonaerenses, tenemos los torneos que hoy empiezan, de los chicos especiales, que son dos escuelas especiales que me vienen acompañando. Y bueno, son muchas la gente, ni contar la tercera edad, que son los jóvenes que siempre han tratado de superarse. Tenemos un montón de chicos en el boxeo, en hockey, en voley. Bueno, esto es un abanico de disciplina y gente que nos acompaña. El día miércoles invito, vamos a hacer la apertura del curso Infanto Juvenil, que no hace más que capacitar a estos técnicos que tienen mucho trabajo, pero bueno, sería que le pongamos técnicos que son profesionales, gente del ambiente, psicólogos, kinesiólogos. Todo esto se hace en la municipalidad. Así que agradezco a todos los que me vienen acompañando hace mucho tiempo. Muchas gracias, Pino. Gracias a ustedes. Bienvenidos chicos, bienvenidos a la búrga. Ahí viene con su mantera. Bienvenidos a la ciberia 2009.